Últimamente no tenemos caricaturas en los periódicos de Turquía. En el año 23 en los periódicos sale que es presidente Mustafa Kemal. El sultán sale del territorio de Sağud. Los nuevos ministerios que se crean en Ankara, bueno, estos son los nuevos ministerios. Ahora Ankara es completamente diferente, pero fijaros ya que en esa época la extensión que tienen las calles y tal, estamos en los años, principios de los 30. Y aquí tenemos a Tatur en el 25, está en Chubuk, en una zona cerca de Ankara, y ya casi todos, si os veis, van con sombrero, porque luego está prohibido usar fe, prohibido con pena de cárcel. Porque hay que vestir a la occidental o a la occidental, sin más. Pasa el siguiente. Y ya veis que aquí parece que les han dado el sombrero en una feria a todos, pero todos van con sombrero. Nada de fe ni tonterías de estas. Y las mujeres pues también van vestidas a la europea. Aquí está Tatur y aquí está rodeado de un grupo de su... Y aquí tenemos a otras mujeres cerca del Parlamento en Ankara. Y es un trabajo increíble de cambio en poquísimo tiempo. En el 28 decide... Ya ha habido unos trabajos anteriores, pero de un día para otro los periódicos tienen que estar escritos en alfabeto latino. De un día para otro. Entonces, que es en 1928. Y aquí tenemos a Tatur enseñando el nuevo alfabeto. En realidad, el alfabeto latino concordaba mejor con la fonética turca que el árabe. Por el número de vocales, por unas cuantas cosas. Y como mucha gente no sabía leer y escribir en aquella época, y encima lo decía el gran hombre que les había dado un país, que les había liberado, pues yo creo que lo pudo hacer. No es una cosa tan fácil. Y mucha gente aprendió a leer después. Analfabetos que consiguieron leer, porque es más fácil leer en el alfabeto latino. Y también les dio el sistema de apellidos. Que no existía en esta zona. Y él se colocó un buen apellido. Se colocó el apellido de Atatur, el padre de los turcos. Aquí tenemos su carnet de identidad, su nombre, su apellido, perdón, su nombre. Nombre de su padre, de su madre. Y donde nació, en Tesalónica, Selaníc, una zona griega, es donde nació Atatur, en el año 1881. Y ya os digo que es una carrera hacia la modernización. En 1933 hay jueces, veis que hay una juez mujer. Cosa que a nosotros nos costó bastante conseguirlo. Pasamos al siguiente. Y también tenemos el voto femenino. Hay mitines en Estambul, en el 1934, para conseguir el voto. Pasa más mitines. Bueno, es el mismo mitín. Y estas son las primeras parlamentarias dentro del parlamento en 1935. Dejaros dónde estábamos nosotros, fíjate la cantidad de parlamentarias que había en el parlamento turco. Es para que, un poco, cambiar la idea esa que se tiene sobre... Atatur muere en 1938 y cuando empieza la segunda guerra mundial, lo que quiere Turquía es permanecer en Eutrán. Aquí tenemos al mismo que había estado en el tratado de Lozán, ahora es el presidente del gobierno, el amigo de Atatur, este Ismeti Nonu. Lo tenemos entre Roosevelt y Churchill para intentar entrar en la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le pueden llegar las ayudas, etcétera, que le llegaron. A otros nos quedamos con bienvenido Mr. Marshall, pero no sé si nos llegaron. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Turquía se convierte en el baluarte de la nueva potencia fuerte que ha salido, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, en 1946 comienza el turno de partidos, porque hasta ahora no había una relativa democracia. El partido de Atatur, el partido republicano, pierde las elecciones y manda el partido demócrata. Turquía entra en el Consejo de Europa, en la OTAN, luego se establece, bueno, Estados Unidos ha creado ahora un sistema diferente, empieza la Guerra Fría. Y quienes son los nuevos enemigos son los comunistas. Entonces crea un gran sistema de espionaje con la CIA, con grandes cantidades de personajes de esta organización por toda Europa, sobre todo, por ejemplo, en Francia y en Italia, que había un gran partido comunista. Por ejemplo, en Italia se creó la organización Gladio, por ejemplo. Y en Turquía tenemos por una parte la CIA y por otra parte también tenemos la KGB, que también está haciendo su trabajo, porque es una zona, fijaros qué zona es. Aquí tenemos todo el telón de acero y aquí tenemos a Turquía. Entonces es una zona bastante importante. Y en 1958 se establecen relaciones entre el sistema de espionaje turco, MIT, el sistema de espionaje israelí, Mossad, y el sistema de espionaje que se ha creado también de Irán, el Shabat. Y Sanhauer visita al primer ministro turco, Adnan Menderes, y también al presidente de la República, aquí en los salones en Ángara, en Chancayá. Es como el baluarte de la Guerra Fría por todo el Medio Oriente, es Turquía. ¿Y Turquía qué recibe? Ayuda económica, porque lo que no tiene nada bien Turquía es la economía. Entonces recibe muchas ayudas. Aquí está Johnson, otra vez está el presidente Ismetinonu, después de una... Y aquí tenemos a Johnson en Ángara, en una base militar americana. Y tenemos con algún soldado que intenta, o bueno, para la foto, aprender turco. Sigue los primeros ministros. Aquí tenemos a Demirel con Ford. Y aquí tenemos también a Demirel otra vez con Ford. Y tenemos también a otro personaje, Kissinger, que está desayunando en el Simki. Otro primer ministro turco, Egebit, con Ford otra vez y con Carter en la Casa Blanca. Y sigue los... Aquí tenemos a Bus en el Bósforo, con el primer ministro turco. Y fijaros la figura de Bus y la figura de Turquía Tosal, completamente diferente. Aquí tenemos a Demirel que vuelve a estar de presidente. Porque es que los políticos turcos se van y vuelven, se van y vuelven durante bastante tiempo. Pero hay que ver que hay tres golpes militares importantes. En el año 60 un golpe militar. En el año 71 y en el año 80. Yo estuve en el del año 80. Todos estos golpes están ayudados por la CIA. Yo, el único que sé es del 80, me encontraba en casa de unos argentinos por la noche. Y les llaman de la embajada británica avisando que esta noche va a pasar algo. Tener cuidado y estar en casa. Así que yo recogí a mis niños y me fui corriendo para mi casa. Y a la mañana 7, a las 7 de la mañana, habían sacado los tanques y tal. Es decir, ya lo sabían. Lo sabían, menos los de la embajada española, que me veo de repente por la calle al ayudante de la regla militar. Y digo, ¿pero qué haces? No se puede salir. Y dice, ¿pero qué dices? Yo iba con mi tarjeta de diplomático y tal. Sí, he visto un tanque por la calle, pero no me he enterado de nada. Digo, que no se puede salir. Pero está con el... ¿Pero qué haces? Digo, claro, como no tengo ni radio ni nada. Decía. Y bueno, en la embajada no había embajador entonces. Y estaba el secretario que estaba, también llegó a la embajada y se encuentra solo. Y dice, anda, no ha venido nadie. No estaban avisados, ¿no? Pero en general todos estos golpes están dados, son golpes de ayudas internacionales. Luego tenemos el golpe postmoderno del 97, en el que ya no hubo, no fue un levantamiento de ni tanques ni nada de todo eso. Fue una reunión del alto estado militar junto con el gobierno y decidieron que el primer ministro debía de irse y cogió y se fue. No era del gusto de los americanos ese primer ministro. En el 2003 hubo un intento de golpe, dice, por parte del ejército, pero no encontró ayuda ni exterior ni interior. No se sabe muy bien porque están siendo juzgados ahora el subsistema que se llama el RENECON. Hay cantidad de generales, no se sabe por qué, porque no hubo ningún golpe ni nada. Hay muchos generales en la cárcel actualmente desde esta zona. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que Mustafa Kemal era un militar. Entonces, los militares han tenido como una... han estado muy valorados en Turquía. Todos los oficiales del ejército turco hablan inglés, por ejemplo. Tienen unos estudios superiores realmente importantes y estaban muy bien valorados hasta este momento que empiezan a estar desvalorados. Es decir, el pueblo cambia mucho de manera de pensar bastante rápido. Bueno, y aquí tenemos el cambio con el año 2000... Bueno, en el 2000-2001 hubo una crisis económica tremenda. De todas maneras, no os he dicho, pero todo el tiempo estamos en crisis. En el año 74 hubo la toma de la parte del norte de Chipre. Entonces hubo un bloqueo económico, un bloqueo de armas a Turquía, no económico, pero de armas. Ha tenido... inflación ha llegado alguna vez, algún año a tener del 100%. Y esto lo he vivido también. Y en el año 2000 hubo una bancarrota de muchos bancos, hubo un cambio total de la economía. Llegó un señor, Kemal Derbys, del Banco del Fondo Monetario Internacional, con ideas nuevas. Se siguieron su sistema y ha funcionado. Y el nuevo gobierno de Caipo Erdogan, en lugar de decir, bueno, todo lo que han hecho los demás estaba mal, siguió el mismo sistema de Kemal Derbys. Y ha continuado y parece que la economía turca funciona. O sea que... Entonces ha habido un cambio muy importante con la llegada de Tayyip Erdogan. No pertenece a los gobiernos democráticos o republicanos de siempre, sino que es un gobierno musulmán moderado. Y ha empezado a entablar unas relaciones diferentes con Occidente, de alguna manera, volviéndose también hacia Oriente. Ese Oriente olvidado, en los años 80 empezó a orientarse hacia Oriente otra vez Turquía. De alguna manera. Pasamos a lo que... Bueno, entonces aquí he hecho un poco de la sociedad turca. Fijaros que cuando comienza la república son 13 millones de habitantes. Bueno, pues actualmente son 80 millones. Esto no es por generación espontánea, no es por nacimiento, sino que son por llegadas de migrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial llegaron cantidad de migrantes de aquel imperio que llegaron. Ahora, por ejemplo, no están postratados allí, pero hay 200.000 refugiados sirios, 200.000 actualmente en Turquía. Cuando ha pasado algún problema, todos estos países de Kazakistán, tal, todos estos hay cantidad. En Irán, cuando llegó Jomeini, llegaron cantidad de iraníes. En las guerras del Golfo hubo muchos kurdos que se pasaron a Turquía, etc. Entonces, hay muchas diferencias, otra cosa, entre el campo y la ciudad, como pasaba en España antes. Es decir, el mundo de la ciudad y el mundo del campo es un mundo diferente. El mundo del campo es más tradicional. También hay mucha diferencia entre el oeste y el este. En esta zona es también más tradicional, más pobre, porque la economía también es bastante importante. Y luego, las leyes son muy igualitarias, ya desde tiempos de Atatur, mucho más que las que hemos tenido en España durante mucho tiempo. Pero la sociedad es una sociedad patriarcal y machista. Entonces, está el sistema del honor, sobre todo también mucho en esta zona, donde hay más kurdos, tienen más tradiciones, más anticuadas, diríamos. Y luego, algo que está machamartillo en los turcos es el laicismo. Está puesto en su constitución desde el año 28. Es decir, que no hay ninguna religión, no se pueden utilizar rasgos distintivos religiosos, en ningún sitio oficial. Y luego, ¿quiénes soportan sobre todo el laicismo? Pues los intelectuales, los nacionalistas y el ejército. Dentro de la religión, la mayoría de los turcos son sunitas, hay minorías cristianas y judías, y están también los alevís. Los alevís son una especie de chiítas, pero a su aire, bastante diferentes. Tienen marcas del noxicismo, algunas hasta del cristianismo. Suelen votar siempre hacia la izquierda, siempre son muy laicos, nada que ver con la religión. Estos son los alevís. Y normalmente, cuando hay alguien que haya alguna discusión, hay algún huerto, casualmente suele ser aleví. Les ha pasado de todo a los pobres. Hacen una organización enorme de poesía y tal, y los ponen en fuego en la ciudad de Sivas, por ejemplo. Pues los mataron un montón de alevís. Y bueno, son como una minoría, una minoría bastante importante. Dentro de los alevís hay burdos, hay turcos, hay de todo. Es decir, que no es... Y luego, aquí os hablo de cofradías místicas, pues, Melclana, Gaxi-Bendi, Pectasí, que son los alevís. Y tenemos también una nueva religión, que yo la comparo bastante con el Opus Dei, Fetulat Yulen, tiene mucha fuerza en Turquía. Su jefe vive en Estados Unidos. No puede volver, creo, a Turquía. No sé si el nuevo gobierno le dará alas, pero últimamente no sé. Tiene universidades.